¿Considera que Amozoc es el municipio más inseguro de Puebla? El inciso A es sí, siempre robos, asaltos, secuestros, y otros delitos. El inciso B es no. ¿Está peor Puebla, Huejotzingo, Texmelucan, o Tecamachalco? Le repito la pregunta del día. ¿Considera que Amozoc es el municipio más inseguro de todo el estado de Puebla? La respuesta A es sí, siempre robos, asaltos, secuestros, y otros delitos. El inciso B es no. ¿Está peor Puebla, Huejotzingo, Texmelucan, o Tecamachalco? Y hablando de Amozoc, le quiero presentar estas imágenes de este robo a mano armada ocurrido ayer en la carretera federal a Tehuacán, a la altura del barrio de Santiago, allá en Amozoc, en este en ese momento se aprecia como hombres fuertemente armados y encapuchados, amagan a una familia, los bajan de esta unidad, inclusive hay gente, una 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 persona, una mujer con una niña que van de regreso del colegio, la niña va todavía con la mochila, y la mujer la apoya, cuando se percatan que está en proceso este robo sumamente violento, al conductor de la camioneta blanca con cabina a ese lo someten y se lo llevan, horas más tarde fue liberado, de acuerdo con información extraoficial, en tanto que se llevan la camioneta que era objeto del robo, en ese momento salen familiares de la víctima para intentar ayudarlo, pero ya no pudieron hacer nada, esto es lo que ocurre todos los días en Amozoc, ahí gobierna Mario de la Rosa, considerado ya el peor presidente municipal de la historia de Amozoc, realmente es una situación caótica, complicada, lo que está sucediendo muy cerca de la ciudad de Puebla, damos cuenta que muchas bandas operan con total absoluta libertad e impunidad allá en Amozoc, y es que la policía municipal no está presente cuando se le necesita, únicamente aparece cuando hay que infraccionar a alguna persona, cuando hay que atender acciones de menor importancia en los robos, en los asaltos, la policía de Amozoc brilla por su ausencia, por el momento está pendiente esclarecer qué ocurrió el día de ayer con este comando fuertemente armado, y hoy otro comando hizo de las suyas, en este caso en la ciudad de Puebla, en Bodega Orrera de la Capu, se robaron una gran cantidad de teléfonos celulares, allá estuvo nuestro compañero Odinón Larios, quien tiene el siguiente reporte. Muy buenos días, nos encontramos ubicados en el exterior del Orrera de la Capu, en donde reportes policiales nos dan a conocer que alrededor de las cuatro y media de la mañana, un grupo de sujetos armados irrumpió a este lugar y cometió un asalto llevándose telefonía celular, celular, telefonía celular, no se da a conocer el monto, pero se habla que se llevaron pues prácticamente todo, habrían ingresado al menos seis sujetos, al menos seis sujetos son los que habrían ingresado a robar en este lugar, y se presume otros más los esperaban en la parte de afuera atrás, consumar el robo, escaparon, esto causó una fuerte movilización policial aquí en la zona, pero finalmente pues bueno ya se retiraron los policías, en estos momentos únicamente vemos esta unidad de seguridad privada que se encuentra aquí en el lugar, pero el robo habría ocurrido alrededor de las cuatro de la mañana con treinta minutos de este miércoles. Le platico que esta mañana se incendió un auto en la autopista México-Puebla, ahí el auto quedó abandonado, al lugar llegó también nuestro compañero Odilon Larios, quien tiene el siguiente reporte de lo sucedido esta mañana en la autopista México-Puebla, a la altura de la desviación de Finza. Buenos días, nos encontramos en la autopista México-Puebla con dirección hacia México, esto a la altura de la desviación hacia Finza, en donde este vehículo fue reportado que se estaba calcinando, es una unidad abandonada, vemos que los bomberos están aquí en el lugar, no hay todavía personal de seguridad pública, tome precauciones porque muy probablemente los bomberos se van a retirar en unos momentos y pues hace falta que esto quede abanderado, está orillado el vehículo, pero puede ocasionar algún accidente, así es que tome sus precauciones, si usted circula por esta parte de la ciudad, el fuego ya fue completamente pues apagado por los bomberos, pero pues bueno, no vemos a personal de seguridad pública para que lleve a cabo el retiro de este vehículo, que está pues obviamente aquí en este lugar, constituyéndose en un riesgo para los automovilistas. Circula usted con precaución, si viene en la autopista con dirección a México, a la altura, pasando la unidad habitacional Volkswagen 2, a la altura de la desviación para el parque industrial Finza, a esa lateral, es donde se encuentra. No se sabe de quién es este vehículo, fue asegurado por la policía estatal y enviado a un corralón, aunque tiene muchos daños por el incendio, el cual se generó esta mañana y el día de ayer elementos de la policía municipal de Puebla pudieron desintegrar a una peligrosa banda apodada Los One Piece, ahí fueron capturados cuatro hombres y dos mujeres, son los que usted ve en pantalla, estas personas se dedicaban al robo de vehículos, sus nombres son José Alejandra, ambos de cuarenta y cinco años de edad, Arturo de cuarenta y cuatro años de edad, Daniel de veintitrés, Rubí de veintidós años de edad y Antonio de dieciocho años de edad, ellos operaban principalmente en el sur de la ciudad de Puebla, se les aseguraron también veinte envoltorios con cristal, un arma de fuego, tres vehículos con reporte de robo, esta banda de Los One Piece también había sido reportada como la que había causado robo de vehículos en la colonia historiadores Amalucan, El Salvador y Santa Margarita, así como la zona sur de la ciudad de Puebla, Los One Piece ya fueron detenidos por parte de elementos de la policía municipal de Puebla y el día de ayer nos reportaban elementos de la policía de San Pedro Cholula que había una persona sin vida allá en San Matías Cocoyotla, hasta allá llegó nuestro compañero Odilon Larios y tiene la historia de lo que ayer sucedió en el asesinato de un hombre allá en San Pedro Cholula. Muy buenas tardes, nos encontramos ubicados en San Matías Cocoyotla, en donde dos hombres armados eran perseguidos por otros sujetos, se presume que aquí fueron alcanzados por impactos de arma de fuego, uno de ellos quedó tendido sin vida, el otro está gravemente lesionado, repito, ambos venían armados, entre ellos uno trae un R15, del otro arma no se ha especificado, el lugar está asegurado por elementos de la policía municipal y las diligencias de levantamiento de cadáver ya las está realizando en este momento el personal de la Fiscalía General del Estado por medio del grupo de apoyo policial de San Pedro Cholula con el apoyo de peritos, se espera al arribo de la unidad de traslados y recuperación de cadáveres, el Utrec, para que sea llevado este cuerpo al anfiteatro de la ciudad, se espera que pueda recuperarse el hombre lesionado para que rinda declaración y de esta manera tener más detalles acerca de estos hechos violentos que ocurrieron en San Matías Cocoyotla y que dejan como saldo un presunto delincuente lesionado y otro más sin vida. Es el reporte. Aún no ha sido identificada la persona que perdió la vida en este ataque armado y muy cerca de ahí de San Pedro Cholula, Colinda San Andrés Cholula, ahí fue localizado el cadáver de una persona en estado avanzado de descomposición y fue embolsado, esto en la 4 Oriente y privada de la 12 Norte, por el momento todavía se desconoce la identidad de esta persona y también se desconoce si tiene algo que ver con la persona asesinada en Cocoyotla, en San Pedro Cholula, Mundotlategui, ha hecho esfuerzos pero no suficientes para mejorar la seguridad allá en San Andrés Cholula, ayer vecinos constataron otro cuerpo embolsado en esto que lamentablemente ya se nos ha hecho muy cotidiano, ya hemos normalizado la presencia de embolsados, de emplayados, de encobijados, de gente mutilada, descuartizada, en esto se ha convertido lamentablemente Puebla y mire asesinaron al presidente municipal de Teotlalco, al respecto el gobernador de Puebla Miguel Barbosa habló y dijo que este hombre presentaba o tenía relaciones peligrosas con grupos criminales de esta zona de Teotlalco, vamos a ver lo que dice el gobernador de Puebla en torno a este homicidio. De todo, en Teotlalco no se asesinó a un alcalde, es un ex alcalde, y bueno, la referencia es que tenía relaciones peligrosas, lamento mucho los hechos, se va, se está investigando, se va a determinar con los responsables.